El funcionamiento vial de la enorme Ciudad de México Lograr el funcionamiento vial de la enorme Ciudad de México implica una gran labor que requiere de más de 3.000 semáforos, 13.500 kilómetros de redes viales y de energía para los diferentes medios de transporte. En la Ciudad de México se registran diariamente 9.000 personas trasladándose, lo que implica el uso de 4 millones de transportes privados y públicos que transitan todos los días por las calles y líneas del metro. ¿Te imaginas si sumamos las ciudades de todo México? El auto es el principal factor individual de emisiones de gases de efecto invernadero, o CO2. El consumo energético para autos ronda en el 20 al 25% del total nacional del consumo energético y debido al uso excesivo genera diariamente un gran impacto ambiental. Esto afecta en nuestra salud por la contaminación del aire y genera una gran mancha urbana por la ocupación del suelo. La buena noticia es que el auto es solo uno de los transportes que puedes elegir para tu traslado diario, ya que el usar transporte público o bicicleta o caminar son una mejor opción para el ambiente y también para tu salud. También puedes contribuir al elegir productos que se fabriquen cerca de tu localidad o preferentemente mexicanos. Con esto, estás dejando de contribuir a la huella de carbono, que se encuentra en todos los productos al ser llevados al lugar de distribución. Actívate y mueve a tu ciudad impulsándola hacia una cultura ciclista.